Hola a todos y a todas, bienvenidos otra vez más al canal. Mi nombre es Sandra y si sois nuevos por mi canal, os animo a que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Hoy lo que os traigo es un pequeño blog, porque bueno, terminé de grabar el vídeo este del reading blog, el de Powerless y todas estas cositas y pues me apetecía enseñaros mis últimas compras de libros y bueno, y hablaros de mi lectura actual y esas cosillas. Me he preparado aquí mi batido de fresa, me encantan, o sea, ya en verano siempre bebo batido de fresa. Y bueno, os enseño libritos. El primero es La Casa de los Aleteos, El Reino de los Cuervos, libro 1, de Olivia Wilderstein, no sé, es una saga, yo no sé cuántos libros son. Tiene la letra mega pequeña, o sea, yo de verdad que esto no lo quiero ver, no lo entiendo. Nos vamos a quedar ceguitos. Tiene un mapa, tiene un glosario y también cronología. Tiene un total de 500 páginas. Es un épico romance fantástico cargado de absorbentes, engaños, traiciones y amores fingidos. Libera a los cuervos. Falon y entonces serás reina. No sé, me llama la atención. La gente a la que sigo, que me fío mucho de su criterio y tal, lo recomienda. Así que pues yo me lo he comprado. A ver qué tal. Espero que cumpla las expectativas. Y sorprendentemente, otro de los libros que me he comprado, y esto, o sea, no es de fantasía, es de romance. Y además es un romance adulto, porque su prota masculina tiene 42 años y la prota no sé cuántos años tiene. Treinta y tantos, creo. Lo he visto un montón por Bookstagram, por Booktalk. El camino a Rhodes, de Mariana Zapata, además de que la autora es conocida, ¿sabes? Yo no he leído nunca nada de ella, así que es la primera vez que la leeré. A ver qué tal, porque si os soy sincera, o sea, tenía unos descuentos que gastar en Carrefour. Y dije, bueno, pues esta es la mía. Y aproveché y pues me compré este libro y el anterior. Que por lo menos, o sea, me salió a mitad de precio. Y bueno, ahora os quiero actualizar mi lectura actual, que es Anhelo de sombras, de Niloa Gray. Tenía muchas, muchas ganas de leer este libro. Es una biología y ya está publicada. De momento llevo poquito, llevo unas 73 páginas. Llevo muy poco, la verdad es que no estoy enganchada. Pues, bueno, me pica la curiosidad de seguir leyendo y a ver si se va poniendo interesante. De momento es como que nos está introduciendo en la historia. No ha pasado nada así del otro mundo. Y para poneros en contexto de qué trata este libro, aquí tenemos a los sensibles, que son gente que tiene magia, ¿no? O sea, que tiene poderes. Y es una sociedad secreta. O sea, nadie lo sabe. Es como que los humanos no tienen ni idea. Y Ovidia, que es nuestra protagonista, tiene un poder bastante raro, que es inexistente para los demás porque nadie lo sabe. Y es como que tiene una serie de sombras, ¿no? Que salen de ella y que tienen como vida propia, ¿no? Y además es que les ha puesto nombre. Y aquí, como dice la sinopsis, si la sociedad del sensibles descubriera su poder, sería como muy peligrosa para ellos. O sea, sería como su enemiga. Una noche, que es una noche bastante importante, que es la noche de Samhain, Ovidia se convierte en sospechosa de asesinato. Y solo Noam, el chico que le rompió el corazón, podrá ayudarla. Una huida hacia adelante, una caza de brujas, un copplot que pone en juego el destino de la magia y la huella de un primer amor. Unas cenizas que nunca llegaron a apagarse. La verdad que pinta súper bien. Lo único, pues eso, que va un poco, pues, calmado. Y bueno, la pluma de la autora y eso me está gustando bastante. La portada me parece preciosa. O sea, mira, qué chulada. Parece muy bonito. Y bueno, series, pues estoy viendo. Mi nombre es Farah, que de verdad estoy al día ya. Me está poniendo muy nerviosa porque esto de ir al día no me gusta. Porque a mí me gusta, en plan, ponerme a ver la serie y tragarme 50 capítulos y me da la gana. Pero claro, no se puede porque los van sacando poco a poco. Así que nada, tengo que esperar al lunes para poder ver más. Y me está encantando. Es una serie turca. Sale de Met y me gusta muchísimo. Os la recomiendo un montón. La tenéis en mi teleplus. Y luego, otra serie que me estoy viendo. Ya es la segunda parte de la tercera temporada de los Bridgerton. Me queda un capítulo y medio. Así que a ver si luego me puedo poner un poquito a verla. Y así la termino y ya os contaré qué tal. Hola de nuevo. He podido leer bastante y os tengo que actualizar cosillas. Lo último que os dije era que no estaba muy enganchada. Que bueno, que sí que me estaba gustando la historia. Pero que como que me fallaba algo, ¿no? Como que me faltaba algo. Ya he leído hasta la página 274. Espero esta tarde poder leer un poco más. Ha pasado una cosa que ha hecho que todo se vuelva más interesante. Pero aún así me falta como esa conexión con los personajes. No sé, a ver, no sé si es que no lo estoy leyendo en el momento adecuado. Pero siento que no, pues no sé. Que sí, que ahora está un poco más interesante. Pero como que no ocurre nada más. Y se me está haciendo un poco sin más, ¿sabéis? Y me da pena porque tenía la verdad que bastantes esperanzas en este libro. Y no las está cumpliendo. A ver, en realidad la autora no escribe mal. La verdad que me gusta como escribe. Lo que son los personajes me gustan. Pero no llego a conectar con ellos. Realmente es porque me saca mucho de la historia. A ver, la relación amorosa, ¿vale? Es que esto no sé si se podría considerar spoiler o no. Yo creo que no. Es una opinión personal. No le llego a comprender a él. Sí que es verdad que a ella sí que la comprendo. Pero a él no. O sea, es como que me falta comunicación. Y eso es lo que me chirría un poco de la relación entre Noam y Ovidia. Así que no sé. A ver, que yo creo que es que tiene que explicarnos algo él. ¿No? De lo que ocurrió en un pasado. Pero no se explica. Entonces, como que eso se me está atascando. Ya os contaré si se explica o no. O si se queda ahí en el tintero. A ver qué tal. Espero que esto como que mejore. Que ocurran más cosas interesantes. Ya os iré contando. Y bueno, cambiando de tema. Me he enganchado a otra nueva telenovela turca. Que también trabaja Demet. Que es la fruta de Mi nombre es Zara. Y me está gustando. Llevo un capítulo. Es que vi ayer, porque me puse en la tele a ver por dónde se llegaban. Con lo de Mi nombre es Zara. Y estaban emitiendo otra, una telenovela. Y salía ella. Y dije, y vi un poco. Y dije, pues yo creo que me puede gustar y tal. Y no quise ver más. Y me empecé en la página web. Vi el primer capítulo. Y me ha gustado bastante. Procedo a seguir viendo esa serie. Porque la verdad es que no tengo nada más que ver. Y a mí estas cosas pues me enganchan. Y me entretienen y tal. Así que nada. A ver qué tal la serie. Ah, por cierto. Ya me terminé los Bridgerton. Y qué decir. Pues es que a ver. La primera parte me pareció un poco más entretenida. Pero la segunda como que se me ha hecho más sin más. No me ha llegado a encantar, la verdad. Pero porque ya os digo que tampoco es que fuesen mis protagonistas preferidos. Así que nada. Os dejo y me voy a poner a leer. Esto lo vais a ver seguido. Pero hace bastante tiempo que no actualizo nada. Y es que durante toda esta semana me ha sido imposible. Y pues nada. Aquí estoy de nuevo, ¿vale? Tengo que actualizaros porque me terminé Anhelo de sombras. También me he cortado el pelo. Que me he cortado bastante. Porque le tenía súper largo. Pero ya para verano me hacía falta un corte. Así que para estar más cómoda. Y pues nada. Que eso. Que me terminé Anhelo de sombras. Y a ver. Mi sincera opinión. Creo que es un libro que está guay. Por ejemplo, si queréis empezar con la fantasía juvenil y tal. Que te da algo de romance. También tiene escenas spicy, ¿vale? Si queréis empezar con algo así. Pues esta es una buena idea. Lo que pasa es que, a ver. A mí me ha gustado. Pero se me ha quedado como... Una historia, pues a ver. Que está bien. Es original. Y la pluma de la autora me gusta mucho. En general la trama y todo eso engancha. Y quiere saber más. El final se queda como cerrado. Pero a la vez abierto. Y no está mal. Pero a mí se me ha quedado un poco sin más. No ha sido de esos libros que digo ¡guau! Entonces esa es mi opinión. Que está guay. Pero a mí, pues bueno. Ni fue ni fa. En sí, el problema que he tenido con el libro ha sido que quizás me esperaba como otra cosa. ¿Sabéis? Que en realidad la historia está guay. Pero al esperarme otra cosa, como que se me desinfló todo. ¿No? Cuando vais con expectativas y no os da lo que vosotros buscáis a que os pasa algo parecido. Pues eso me ha pasado a mí. Y sinceramente, aunque haya una segunda parte, como os he dicho, que el final queda más o menos como cerrado. Pero sí que es verdad que da pie al segundo libro. No lo voy a leer. Yo creo que no voy a leer la segunda parte. Eso que al final pues lo terminé. Y decidí empezarme el camino a Rhodes de Mariana Zapata. Y lo empecé. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Me está durando bastante. Me queda todavía un poquito. Espero terminarlo este fin de semana. Pero de verdad. Me está encantando. Es un romance sano. Y la historia en general, los personajes me están atrapando. Me están encantando. Y aunque llevo poco... O sea, estoy leyendo poco a poco. Porque como os he dicho, es que estos días están siendo complicados. Y la verdad es que no tengo mucho tiempo para leer. Pero en general me está encantando. Es raro en mí que esté leyendo romance. Porque ya sabéis que me gusta muchísimo más leer fantasía con romance y tal. Pero desde que leí Binding 13 ya no hay vuelta atrás. Como que me está gustando bastante el género otra vez. Y lo estoy disfrutando mucho. Y bueno, os voy a hablar un poco de qué trata el libro. Aquí nos vamos a encontrar con Aurora. Que decide volver a Pagosa Springs. No sé si se dice así exactamente. Perdónadme. Y es un sitio donde tiene como sentimientos encontrados y tal. Porque allí pasó por cosas buenas, pero también por cosas malas. ¿Vale? No os voy a destripar ese... Total. Que Aurora pues lo ha dejado con su ex desde hace ya bastante tiempo. Y no sabe qué rumbo tomar. Así que decide volver allí. Y resulta que ella pues alquiló como un estudio y tal. Y al llegar allí pues resulta que se encuentra con el propietario. Que le dice tú quién eres. En plan, ¿qué haces aquí? ¿Sabéis? Y por otro lado está su hijo que dice espera papá, espera papá que esto es cosa mía. ¿Vale? Y es que resulta que su hijo pues decidió alquilarlo sin consultarle a su padre. Y claro, su padre se enfada y tal. Y al final pues Aurora hace todo lo posible para poder quedarse en ese estudio. Porque no hay más sitios donde quedarse. Y pues nada, al final consigue quedarse allí. Y nada, pues el propietario pues es bastante guapo, atractivo. Aunque bastante borde y bastante arisco. Que no os voy a contar mucho más. Porque la verdad que la historia de lo de su ex y toda la historia de su pasado son bastante interesantes. Así que nada, que de verdad, si queréis un amor así, un romance sano. Que se ve poco a poco. Y que no sé, o sea, la verdad es que se me está haciendo muy fácil de leer. La protagonista es genial, o sea, tiene unos puntazos. Me encanta. Creo que es un libro así para verano que es genial. Aunque no ocurre realmente en verano, ¿vale? Pero no sé, yo creo que es ideal. Y nada, también os tengo que enseñar un nuevo librito que tengo en las estanterías. Porque, bueno, el otro día fui a EFNAC y tenían allí un montón de libros de esta edición que os voy a enseñar. Este es el libro del que os hablaba. Como había un montón de ediciones, pues dije, bueno, pues voy a elegir la que mejor esté y me la llevo. Es la edición limitada con contenido extra y tal. Que viene el capítulo de Tharion con Ipaxia. Exacto. Esta edición también viene con la firma de la autora en digital. Viene con mapa y con el capítulo extra. Pero vamos, luego ya la edición por dentro es la misma que la edición de Taperlanda. Y nada, que me encanta. Es que me parece preciosa los colores y tal. Y además, con este de aquí, quedan súper chulos. No sé, me gustan muchísimo. Y por cierto, ya han confirmado que va a salir la segunda parte de una corte de rosas y espinas en edición especial. Va a salir el 18 de septiembre, creo. Esa edición va a ser mía. Porque tengo la primera edición especial de la Cotard. Así que tengo que hacerme con ese. Porque es mi libro favorito de la saga. Hola de nuevo. Lo último que os dije fue que estaba leyendo este libro y que a ver si lo terminaba. Bueno, pues al final, el sábado conseguí terminarlo. Y nada, en sí, la verdad es que no tengo nada nuevo que deciros. Simplemente que os lo recomiendo un montón. Tenéis que leerlo. Es que es una maravilla del libro. Me ha encantado de principio a fin. Tengo resaca emocional. Lloro mucho. He llorado. Hace mil años que no lloro con un libro. Y con este, he llorado. También tengo que deciros que hay muy poco spicy. Pero bueno, eso es de lo de menos. Es que es un romance tan bonito. Y no sé, me encantan los personajes. Es que me han enamorado. Que lo tenéis que leer. Y ya está. Y nada, que ayer dije, bueno, ¿qué leo ahora? Tenía muchas ganas de seguir con estos libros. Me refiero a la saga de Un destino de ida y fuego. Lo que me está encantando esta saga no lo sabe nadie. Sí que es verdad que, por ejemplo, con el segundo, me pasó algo que está pasando con este. Y es que en el segundo empezó todo como muy pausado, ¿vale? Y luego cogió fuerza y remontó y es que me flipó. Y con este creo que está pasando un poco lo mismo. Además es de que es que es más tocho. O sea, de lo que os quiero decir, ¿vale? Y nada, lo empecé ayer. Y ya llevo todo esto. O sea, llevo 154 páginas. He leído un montón. Me siento súper orgullosa. Y es que, a ver, se lee rápido, o sea, es decir, que te engancha. Lo que pasa es que no está ocurriendo gran cosa. Lo único que sí que es verdad es que en este libro están como metiendo a más personajes. Como que, claro, hasta que te adaptes un poco a estos personajes y a medida que te vaya, no sé, como metiendo más en la historia y tengas más intriga por saber de cada personaje, pues ahí es cuando va a arrancar la cosa. Pero siento eso, que de momento, bueno, sí que está pasando alguna cosilla, pero sé más. Así que nada, estoy leyendo y leyendo para ver si se pone mucho más interesante y me flipa como los anteriores. Si oís, risas de fondo son mi pequeñajo y mi futuro marido. Y bueno, antes de actualizaros Una reina de ladrones y caos, os quería enseñar dos libritos nuevos que me compré ayer. Vi este libro hace ya bastante y Leche el ojo. Es una edición en bolsillo que es súper bonita. No sé, me gustan mucho estas ediciones y además no es muy cara porque eran 7,99 y quería leer algo de Emily Henry, que es el gente que conocemos de vacaciones. Hay reseñas bastante positivas, aunque hay gente que no le ha llegado a gustar mucho, entonces no sé en qué bando estaré yo. Pero bueno, quería leerlo, quería darle una oportunidad y por este precio y en esta edición, pues tenía que comprármelo, obviamente. Este verano seguramente que lo lea porque creo que es una lectura así fresquita y súper refrescante y tal para este verano, así que espero que me guste mucho. Y el otro libro que me compré es este de aquí, que es una trilogía. Es de la autora de la biología esta de Bruma Roja y Reino Feroz. Esa. Yo no he leído estos libros, ¿vale? Entonces a ver qué tal este libro. Lo ha leído Patricia Bema y le ha gustado mucho, así que me fío de su criterio, así que estoy deseando leerlo. El libro se llama Corazón de Piedra y la trilogía es Sangre de Plata. Tiene elfos, tiene romántas y... Bueno, es de fantasía, evidentemente, así que no sé. Tiene muy buena pinta. Lo compré precisamente ayer porque había bastantes ejemplares y vi que muchos tenían como bastantes fallos en estas partes de aquí, en el lomo y tal, y dije, pues voy a elegir uno medianamente decente, que fue este. Porque yo soy muy tiquismiquis, o sea, el libro tiene que estar perfecto. Y si no, pues no lo compro. Porque ya que compro algo, me gustaría, pues eso, que estuvieran en ciertas condiciones. Así que bueno, os enseño un poco la edición, pero que está en tapadura. Tiene mapa. Está por aquí. Y creo que viene algo detrás. Tiene el mapa ilustrado. A ver, así. Este es el mapa. Me encanta. O sea... Me parece una chulada. Me encanta. O sea, de verdad. La gente que hace estas cosas, yo les hago la ola. Y pues nada, que es lo que estoy deseando leerlo. No creo que tarde mucho. Sí que es verdad que es un poco tocho, pero la letra es grande, ¿vale? Mira, os voy a leer solamente la parte de aquí, ¿vale? Para que os pongáis un poco en situación. Pone cuando la poderosa emperatriz, Arin Wenlion, le arrancó el corazón al autoproclamado rey de los elfos oscuros. El órgano se transformó en piedra negra, fría y dura. Así se desencadenó la guerra más violenta y descarnada jamás liberada. Historias de las tres guerras, siglos VIII y XIV. Bueno, y aquí te cuenta más, ¿vale? Si queréis leer la sinopsis, pues ya sabes, lo buscas y ya está. Y bueno, os voy a actualizar por fin mi lectura actual. Llevo ya bastante, o sea, llevo ya 548 páginas. Me queda esto para terminarlo. Y simplemente diré que lo estoy amando, lo estoy disfrutando. Volver otra vez a la historia y demás con los personajes, que además es que tenemos una historia nueva. Que al principio, pues bueno, como decía, no sé si me va a gustar o no tal, pero me está encantando. Ya os he dicho que aparecen personajes nuevos. Claro, no nuevos de que no los conozcan. Bueno, a ver, algunos sí, pero no que no los conozcamos, sino que ya les hemos conocido en los anteriores libros. Pero ahora como que cogen protagonismo. Y me está gustando muchísimo. Me encanta, de verdad. No puedo parar de leer. No sé cuánto me va a durar. Espero terminarlo entre hoy y mañana. Aunque si tengo suerte y puedo leer mucho hoy, igual me lo termino. Pero no os puedo confirmar nada. Os dije que el otro día, creo, porque ya hace ya bastante. Que como que el inicio era, a ver, que me estaba gustando. Pero como que no ocurrían demasiadas cosas así como interesantes. O sea, interesantes para mí. La cuestión es que a medida que vas leyendo, van pasando cosas tal y tal. Te va creando esa intriga y es fantástico. O sea, yo esta saga me la estoy bebiendo, me la estoy disfrutando muchísimo. Es una pena que todavía no esté el cuarto. Porque de verdad que yo lo cogía en cuando terminase este. Y me lo leería. Habrá que esperar. Y nada, eso que si no habéis leído estos libros, lo tenéis que hacer. Tengo que crear más hype. Y es que no sé por qué no se está hablando tanto de estos libros de verdad. Porque merecen mucho la pena. Así que nada, me voy a acabar el café. Y a ver qué nos depara el día. Este clip es simplemente para salir guapa. Porque me he maquillado un poquito. Nada, el corrector, los ojos y labios. Y ya, pues me he puesto un poco decente. Pero es que claro, como siempre salgo con todas las pintas. Pues digo, bueno, pues tengo que salir también así, ¿no? Para que veáis también la otra parte. Cuando me arreglo un poquito. Así que nada, me voy a ir. Porque hoy tenemos plan de domingo. Así que a pasarlo súper, súper bien. Pero por la mañana. Luego por la tarde, relax. Bueno, este va a ser el último clip que haga del vlog. Porque creo que he grabado bastante. Creo que puede ser un vídeo bastante interesante. Contando mis lecturas y tal. Como habéis podido ver, es como un wrap up, ¿no? Como quien dice. De junio y julio. Aunque me falta algún libro de junio. Pero bueno. Es que tengo que ponerme al día con el canal. Pero es que se me hace bastante complicado el hecho de grabar. El hecho de poder editar. Es complicado para mí. Entonces por eso tenéis vídeos cada tanto tiempo. ¿Sabes? No cada semana. Así que de verdad que yo os agradezco muchísimo que estéis ahí. Que lo veáis. Porque es un poco desastre. Pero es que es la vida de mamá y youtuber. Y Instagram. Bueno, Instagram es que no. Tampoco. Porque os lo llevo como puedo, ¿vale? Y nada. Os voy a actualizar cositas. Porque me terminé un libro. Que no os he hablado de él. Y he empezado otra nueva lectura. Entonces. Os cuento, ¿vale? El libro que me leí. Es este de aquí. La casa de los aleteos. Que ya os lo enseñé por aquí. Porque me lo compré hace nada. Y tenía muchas ganas de leerlo. Y de verdad. Ha sido toda una sorpresa. No esperaba que me gustara tanto. Os voy a contar un poco de qué trata. Porque sí que es verdad que en la sinopsis te cuenta alguna cosilla. Pero creo que no te pone tanto en situación, ¿no? Como que cuenta de más. Entonces. Aquí nos vamos a encontrar con nuestra protagonista que se llama Fallon. Vamos a ponernos un poco en situación. Porque en este libro están los Fai de sangre pura. Luego están los mestizos. Y también están los humanos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale. Lo que pasa es que los sangre pura son como lo más, ¿no? Están ahí. Son los que tienen poderes, ¿no? Son los que tienen estatus. Son como los que mandan. Luego están los mestizos. Que bueno. Son como parias. También te digo. Y es como que viven en diferentes zonas. Y bueno. Ya no hablamos ni de los humanos. Porque los humanos están como exiliados. Como... Son la mierda, ¿no? Como quien dice. Entonces. La madre de Fallon tuvo pues algo con un humano. Y la tuvo a ella. ¿Qué pasa? Que el padre de la madre y la madre. Pues tuvieron ahí como una disputa. Porque al tener a Fallon. Pues el abuelo como que la repudió. Y la esposa de la... Para no haceros un lío, ¿vale? O sea, los padres de la madre. Pues tuvieron una disputa. Y al final la madre se quedó con ellas. O sea, que no las repudió, vaya. Están como viviendo como pueden. Fallon trabaja en una taberna. Aunque también es como una taberna prostíbulo. Porque siempre se lo dicen. Pero ella dice. No, yo trabajo en una taberna. Yo soy la que sirve las mesas y cosas de esas. Yo no hago nada más. Eso. En fin. Un dato random. Y ella idolatra al príncipe. El príncipe se llama Dante. Son amigos desde pequeños. Lo que pasa que el rey, ¿vale? Es el hermano de Dante. Y no ve tan bien a los mestizos y a los humanos. O sea, es como que también lo repudia un poco. Aunque en su día fue también amigo de mestizos y humanos. Pero bueno, lo dejamos ahí. ¿Y qué va a pasar? Pues que un día, por casualidad, la madre, que la madre no está muy cuerda, la empieza a decir cosas muy raras. Y se encuentra con una mujer que es humana, pero está como ciega. Y es como, no sé, como que la empieza a hacer como una profecía. Y la dice que tiene que encontrar a los cuervos. Y que conseguirá el reino de Lúcer. Ella está súper emocionada porque dice, jolín, si consigo ser reina, voy a estar al lado de Dante. Porque ella como que lo ama. Entonces nada, pues vamos a ir viendo a Fallon, cómo se desenvuelve todo esto. En qué tienen que encontrar a los cuervos cuando no tienen idea de lo que significa exactamente. Pero bueno, lo va a ir descubriendo. Aquí vamos a tener otros personajes secundarios que van a ser bastante importantes de la historia. Eso sería como el resumen de lo que trata el libro. Pero claro, hay mucho más porque nos van a explicar todo lo que es esto de los cuervos. ¿Esto qué es? También nos van a explicar muchísimas cosas del mundo de fantasía este que nos han planteado. Y en general me ha gustado muchísimo. Sí que es verdad que la protagonista, pues eso bastante difícil diría yo. Porque a veces es muy inmadura y es como para darle con el libro en la cabeza, te lo digo en serio. Pero en general merece bastante la pena. Me ha gustado bastante y yo creo que el segundo puede estar guay. A ver si no tarda mucho en publicarlo. No sé si... No sé, es que no sé ni siquiera si está publicado en inglés o no. No tengo ni idea. O si está escrito es que no lo sé. Pero ojalá que pues lo traigan pronto. Y en general, pues lo que os digo, ha sido toda una sorpresa. Me ha gustado, es que ya os digo, me ha gustado mucho. Me ha tenido bastante enganchada los cuervos. Es que lo del tema de los cuervos, el cuervo que sale aquí es bastante interesante. Y me ha gustado mucho y yo quiero saber muchísimo más. Porque hay cosas que es que no te explican. Y te quedas como, bueno, explícamelo más. O sea, explícamelo mejor. O dime algo más, pues no me quedes así con la intriga. Esperemos que en el segundo se resuelva todo un poquitito mejor. Y que indague un poco más en los personajes. Que la protagonista por fin abra los ojos y consiga madurar un poquito más. También la que le hace falta. Hay algún personaje del que no me fío mucho. Le puse un 4 de 5, pero por la protagonista. Ya está. Por lo demás, todo genial. Y bueno, y por lo de las explicaciones. Como que me quedaba un poco a media, ¿sabes? Con algunas cosas. Así que eso, mereció la pena. Y el siguiente libro que os enseño, que es el que estoy leyendo, es La era de los reyes de Nira Strauss. Es el primer libro de una biología. Y creo que está la autora ya escribiendo el segundo libro. Y llevo, pues, unas 159 páginas. ¿Qué deciros? Impresiones y demás. De momento, a ver, me está gustando. Pero a veces me pierdo porque tiene muchas criaturas. Es lo único que me está costando un poco de libro. Pero por lo demás, está interesante. Va poco a poco, evidentemente. La protagonista me gusta. El protagonista masculino también. Para poneros un poco en contexto, es que es como difícil de explicar. Así que os voy a leer un poco lo que pone atrás. Una apasionante romántica de inspiración celta. En Ibernia, los Sidi... Es que no sé cómo se pronuncia, pero creo que se dice los Sidi. Seres dotados de magia son perseguidos hasta la muerte por la corte humana. O sea, los que reinan son los humanos. Alana lo sabe muy bien. Es la protagonista, ¿vale? Lleva 20 años huyendo y escondiéndose por culpa de lo que su familia lleva en la sangre. Y lo único que le importa en la vida es pasar desapercibida y proteger a su hermana pequeña, Kaele. No tiene tiempo para nada más, ni las políticas abusivas del reino, ni las desgracias ajenas. Al menos hasta que la mismísima cacería salvaje, los asesinos de Sight por excelencia... Es que a veces digo Sight, ¿vale? Entra en la panadería en la que las hermanas trabajan. Todo da un giro espantoso cuando la diosa de la guerra, Morrigan, se lleva a su hermana y Alana se ve obligada a tomar una difícil decisión. Asociarse con la hermandad, la organización rebelde que trabaja contra la corte y que rescata a Sire a lo largo y ancho del reino. Entonces Alana lo que va a hacer es utilizar por el tiempo necesario en el que recupere a Kaele a la hermandad. A estas personas infiltradas, ¿no? En este sitio. Porque lo único que quiere es que Kaele vuelva con ella, ¡ay! Y por otro lado nos vamos a encontrar a Maddox, que es un problema andante. Está metido en asuntos de los que Alana no quiere oír ni hablar y escarba constantemente en sus secretos más oscuros. Es demasiado alto, demasiado atractivo y tiene dos cosas que sabe que solo atraerán desmas, más desgracias, alas, dos enormes e imponentes alas de dragón. Está súper guay, no sé, de verdad que tiene muy buena pinta, todavía me queda mucho por leer, así que ya os iré contando, pero ya os iré contando qué tal el libro en otro momento porque el vídeo ya sabéis que se acaba aquí. Me ha gustado mucho ir grabando y actualizar mis lecturas, así que nada. Que eso que no me enrollo más, espero que os haya gustado mucho el vídeo, podéis seguirme en mis redes sociales y muchas gracias por seguirme por aquí, por verme, por todo el cariño y nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Adiós!